Colombia, en la década del 2000, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, firmó un acuerdo de entrega de paz, entre comillas, con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y ese acuerdo dio lugar a lo que se llamó el Tribunal de Justicia y Paz. Un tribunal que prometía que, a través de él, los líderes de las Autodefensas y los militantes de las Autodefensas iban a entregar, por vía de la justicia alternativa, su propia verdad. Lo que ocurrió históricamente es que eso no pasó. Y lo primero que sí pasó con ese Tribunal de Justicia y Paz es que los líderes de las Autodefensas, un día cualquiera, sin que el país siquiera se lo imaginara, en un avión fueron fletados para Estados Unidos. 14 o 16 líderes de las Autodefensas salieron a las 6 de la mañana del aeropuerto de Catán, rumbo a los Estados Unidos, extraditados no por delitos contra la población civil colombiana, sino por delitos de narcotráfico. Qué ironía, que se acababa de firmar un acuerdo con ellos de pacificación y en lugar de el Estado obligarlos a que entregaran su verdad y se sometieran a un proceso de imputación, los despachó a Estados Unidos y apenas desde hace dos años han comenzado a regresar algunos, entre otras cosas, a cobrar sus cuentas y a recuperar sus patrimonios extinguidos, entre comillas, y quizás a rearmarse, como pareciera que está ocurriendo allá en la Sierra Nevada de Santa Marta con el hombre al que lo conocían como Don Taladro. Pero ahora, hace cuatro años, el gobierno colombiano, en nombre del Estado, firmó un acuerdo de paz con las extintas guerrillas de las FARC y creó un mecanismo, digámoslo alternativo, como era Justicia y Paz, que ahora lo llamó Justicia Especial para la Paz. Y a esa instancia le ordenó que fuera la que recibiera de los comandantes y de la base militante de esa guerrilla todas las hechos de confesión que dieran lugar a algún tipo de imputación, además de que ella tiene facultad para investigar, pero le dijo que podía y debía investigar a todos los actores del conflicto. Y ese a todos los actores del conflicto es lo que metió en problemas a la JEP, porque en todos los actores caben, desde los expresidentes, pasando por ministros, pasando por congresistas, pasando por gobernadores, por alcaldes, por diputados, por concejales, pasando por empresarios, pasando por militares, pasando por financiadores. Y a esto es lo que ha hecho Troya. Esto es lo que ha vuelto un problema el funcionamiento de la JEP, porque hay muchos intereses de que no se conozca la verdad, que no recuperemos la memoria para evitar repetir estas atrocidades. Surge entonces la pregunta, ¿Quién es el verdadero delincuente? ¿El que comete el acto fáctico material o el que se beneficia del hecho material? Yo tengo aquí a un abogado al lado mío y me estoy metiendo en camisa de once varas, pero entiendo que a la luz de la filosofía del derecho penal, eso que se llama la autoría intelectual, el beneficio de recodo del acto delincuencial, me hace a mí cómplice, culpable, benefactor, porque yo al final me voy a beneficiar. ¿Quiénes se han beneficiado de las atrocidades de toda esta guerra que ha vivido Colombia en los últimos 60 años? Vayan a ver dónde están las tierras y manos de quiénes están las tierras de 8 millones de desplazados. Esas tierras no son baldías, esas tierras tienen nombre propio y se los llama poseedores de buena fe. Yo no sé para qué existen los estudios de títulos que tanto exigen los bancos y que tanto exigen las oficinas de registro. Cuando uno va a comprar un bien inmueble, lo primero que le dice la oficina jurídica al banco para prestarle plata a ustedes, necesito que le pague al abogado para que haga el estudio de títulos de los últimos 50 años. O sea, para ver si la tradición de ese inmueble no tiene algún vicio de nulidad. Pero extrañamente, estamos llenos de poseedores de buena fe que ningún banco, ni ningún financiador, ni ningún bufete de abogados les hizo estudios de títulos. Qué extraño, ¿no? A mí me parece extraño. No sé si a usted le parezca. Finalmente, amables televidentes e internautas, o defendemos el derecho a la memoria y defendemos el derecho a la verdad y defendemos el derecho a imputar a los culpables o apague la luz y vámonos. Porque entonces repetiremos la historia como pasa en las familias. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones. En una familia donde se esconde un acto atroz, por ejemplo, una violación a un miembro de familia, y eso no sale a la luz pública, eso queda ahí enconado. Y entonces, en la segunda generación, por otra vía aparece el acto repetitivo, y en la tercera aparece el acto repetitivo, y aparece una nueva víctima y un nuevo victimario. Hay que sanar las heridas en la generación que la están viviendo, porque de otra manera condenamos a las generaciones futuras a que repitan el dolor, a que repitan la afrenta, a que repitan el sufrimiento. De eso se trata. Así que, por favor, esta no es su pelea entre quienes quieren a Uribe y quienes no quieren a Uribe, entre quienes no son del centro democrático y quienes sí son del centro democrático, entre quienes son guerrilleros y quienes no son guerrilleros. Esta no es esa pelea. Esta es la pelea, el derecho de la sociedad, suya y mía. Que somos parte de la sociedad. A la memoria, a la verdad, a la no repetición y a la reparación. O, entonces, no nos quejemos mañana y no nos quejemos del llanto y crujir de dientes, que es lo que se viene encima si no tenemos valor civil y coraje moral para enfrentar a los verdaderos delincuentes, que es lo que tiene gobernado este país. Buenos días. Buenos días.